¡Suscríbete al canal! ¿Uno muerto? Buena Pero en serio ¡Sesenta! ¡Es que me lo coges todo! ¡What the fuck! Esa por gracios O sea Hago Parkour, ¿sabes? Parkour, parkour, tío ¿Qué coño, bro? ¡Sanar, tío! ¡Oh, my God! ¡No, te fallas! ¡Dog shit! Dime que es mío Buah, te la has llevado, ¿eh? Dime que sí te la has llevado, compadre ¡Whaa! 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 ¿Qué coño? ¡Whaa! ¡Whaa! ¿Qué ha cao? ¡Ay! ¡Hijo! ¿Cómo? ¡30! ¡200! 200, tu puta oh dios, nada bro wow, mi gas se me atrapa ahí, habría, estoy muy bien no, no tu estas mas loco no, wow toma, toma, tap y tap ya esta, es fácil esta enfadado con lo de esto que va no tio pero, bro no tiene gracia si 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 si